Las mulitas y los panzones fueron los protagonistas de la verbena que se vivió en la zona del Parián y del barrio del Artista, en el marco de la celebración religiosa del Corpus Christi. Es una de las fiestas más importantes para mí, porque soy creyente, practicante, que es la del Cuerpo de Cristo. Yo tengo un hermano y un sobrino que se llaman Manuel, José Manuel, y entonces se les daba, así chiquitos como de recuerdo. De acuerdo con la tradición, estas coloridas figuras se regalan a las personas con el nombre de Manuel o Manuela, sin embargo, con el paso de los años, esto ha cambiado. Actualmente, optan por obsequiarlas a su persona preferida, ya sea un familiar, amistad e incluso a la pareja. Vine a comprar unos panzones, este es para mi papá y otro es para mi novio. Es tradición, yo creo que de mucho tiempo, el venir aquí y comprar recuerdos para la familia, para los tíos, no sé, es algo chistoso, es como una broma, o sea, es algo peculiar, es algo muy peculiar, la verdad. A esta fiesta, año tras año, acuden cientos de poblanos que disfrutan en vivo y a todo color de esta arraigada costumbre. Tal fue el caso de don Jorge, que asistió con su esposa e hijas para comprar unos panzones. Compré mi mulita porque es los Manueles, la mula y el típico panzoncito y a mis hijas su regalo, las muñecas de cartón. ¿Qué tal? Padrísimo, siempre es una tradición bonita en Puebla. ¿Cada año viene? Cada año, porque es la tradición de Puebla, traer a nuestros niños y que nuestros niños sigan con las mismas tradiciones poblanas. Y ya de paso, entrados en la celebración, los visitantes aprovecharon para chuparse los dedos con unas chalupas, semitas, elotes asados o unas pelonas. De hecho, hasta los más pequeños no perdieron la oportunidad de pasar un rato ameno en las diferentes atracciones. Con imágenes de Delfino Nolasco, para Puebla Noticias, Iris Becerril.